Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas No me diste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Porque no me diste Así fue Así fue Ahora ¡Gracias! Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya ves no hay nada Ya no debo, no puedo quererte Ya no seamos enamorados De un ser divino De un buen amor Que le enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres No te aferres No te aferres No te aferres Ya no te aferres ¡Gracias!